Regresan 4 ex participantes a Top Chef VIP. ¿Quiénes son ellos y por qué han regresado? Entre ellos, Chiqui, Gregorio, de los favoritos de la temporada 1. Si quieres saber quiénes son los demás, quédate en este video que estaremos hablando sobre esto. De lo que veremos en el capítulo del día de mañana, martes 13 de junio. Primero, hablemos de lo más reciente. Como te lo había dicho, Eduardo Barquín es el más reciente eliminado. Esto ya lo sabíamos de antemano. Y la sorpresa de esta semana es el regreso de 4 ex participantes. ¿Pero cuál es su función? No nos han explicado mucho, pero yo creo que solamente regresan para apoyar a los actuales cocineros. Es decir, para servir de apoyo. Ellos son los siguientes. Es la Chiqui, Rodrigo, Gregorio y Gómez. Ellos son los 4 que estarían regresando. 4 de los favoritos que eran de la temporada 1. Aquí yo creo que si conocen bien quiénes son ellos, pues sabrán quién es bueno cocinando y su área. Porque creo que ese es el punto de todo esto. Que sepan elegir a quién quieren en su equipo. Y son 4. Es decir, que probablemente en el duelo de mañana, que es inmunidad, se formen 4 equipos. Tras la salida de Lalo, esta semana faltaría otra eliminación. Que según mis cálculos es el jueves. El jueves habría otra eliminación. Yéndose otra persona, aún no sabemos exactamente quién se va. Pero sí sabemos que esto ya está en sus semanas finales. La salida de Eduardo Barquin fue bastante triste. Recordando que Alana nombró a este equipo como los super cool. Diciendo que ahora que no importa lo que pase en el reality. Que tiene que ganar uno del grupo cool. Yo creo que tienen posibilidades. Son jóvenes y talentosos. Pero sin duda ha sido muy triste estas semanas para ellos. Pues hemos visto que se les está desintegrando su grupito. Pero ellos mantienen la fe de que uno de ellos puede ganar. Actualmente llevamos 36 capítulos. Aún faltarían alrededor de 20. Siendo casi el doble de larga que la temporada anterior. Así que por eso se están encariñando bastante. Las salidas que están teniendo últimamente les lloran demasiado. Le lloraron demasiado a Tony, Ballardi. Le lloraron mucho a José Jums. Y ahora a Lalo Barquin. También le lloraron mucho. Esto porque si van alrededor de 35 o 36 capítulos. Pues significaría que por lo menos es un capítulo al día. Como mínimo. Que de grabaciones. Esto ya está grabado. Entonces supongamos que tienen juntos. Conviviendo poco más de un mes. Obviamente ya empiezan a forjarse lazos. Incluso pues se formó una relación amorosa. Que sería a Sebas y a Alana. Y pues este. El grupo de amigos es muy fuerte. Por eso lloran demasiado a las salidas. Esto me sorprende demasiado. Pues en la temporada 1. Al haberla hecho tan corta. No se forjaron estos lazos. Los participantes no lloraban tanto en las salidas. Pero como en esta ocasión. Hay mucho cariño entre ellos. Pues yo creo que a partir de ahora. Cada salida. Cada participante que se vaya. Cada salida de cada participante. Pues será difícil para ellos. Le van a llorar. Le van a. Le van a. Pues ser homenaje. Por su estadía. Dentro. De Top Chef VIP. Cosa que me da gusto. Se ve muy bonita la hermandad. La amistad que existe. En los participantes. Y pues eso. Habla muy bien. De cómo está haciendo las cosas. Este reality. Pero bueno. Ustedes que opinan. De los participantes. Para ti. Quién es tu favorito. Y quién crees que. Se merezca ganar. El título de Top Chef VIP. En esta temporada 2. Y bien. Sin más que decir. Yo me voy despidiendo. Porta atención. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la. Próxima. Hasta la próxima. Próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias.